Vamos a realizar el evento más importante que se ha realizado en el país en toda su historia. Así la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, le da la bienvenida oficialmente a la COP16 en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, izando la bandera de la ONU en la zona azul, donde será el espacio para tomar las decisiones más importantes a nivel mundial del medio ambiente. No puede ser un evento que pase y no nos deje un legado, nos tiene que dejar un legado. El legado que nos debe dejar es tener la cultura de poder cuidar y proteger y valorar nuestra biodiversidad, pero al mismo tiempo que haya movilización de recursos, de cooperación internacional, de convenios internacionales, de inversión en nuestra región, para que el cuidado de nuestra biodiversidad también sea para beneficio de nuestras comunidades que la cuidan. Los mandatarios resaltaron que ahora este espacio será jurisprudencia de la ONU. En este momento el Centro de Eventos de Pacífico se constituye en una zona de jurisdicción internacional para generar las garantías de esa importante negociación. Son bienvenidos a nuestras casas, le daremos la bienvenida al mundo entero, pero hacemos un llamado a todos a que mantengamos las discusiones y el debate con el respeto, con la paz y con la altura que un evento de esta magnitud requiere. La zona azul es el lugar donde se harán las sesiones oficiales, reuniones y conferencias que iniciarán del 21 de octubre hasta el 1 de noviembre. Con la inauguración del renovado Parque Diego Garcés en Río Frío, los habitantes de este parador gastronómico Vallecaucano no se cambian por nada. Ahora tienen a su disposición un espacio con pasos peatonales y andenes embellecidos para disfrutar en familia. Este parque intervenió en un área de 11.834 metros cuadrados, ahora cuenta con 15 casetas debidamente adecuadas para comerciantes, incluidas las señoras de la fritanga. La gente puede venir a disfrutar de una fritanga espectacular que nosotros ofrecemos. Tenemos cofe, chorizo, empanadas, maduro aborrajado, marranitas, chunchulo, picadas. Invitamos a las personas, a todos los visitantes que aquí estamos ya en el parque, no estamos a la salida y muy contentos acá esperándolos. Este es como el sitio de encuentro de todas las familias de Río Frío, así que los invitamos a venir, a disfrutar, a cuidar. Esta es una obra apoyada por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. La renovación del parque incluyó también cerramiento de zonas verdes, instalación de luminarias y adecuación de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía. Con talleres y workshop avanza AgriFootex, la convocatoria de nido que busca a través de la tecnología e innovación dar soluciones a retos del sector agroalimentario del Valle del Cauca. Tenemos ya los corporativos que van a postular sus retos para que posteriormente llamemos a los solucionadores, llámese emprendimientos de base tecnológica, universidades, MIPIMES, entre otros. Para el reto que es de reducción y aprovechamiento de desperdicios alimentarios, tenemos dos corporativos que son Calisto y ASEP. Para el reto de agricultura regenerativa y sostenible, tenemos dos corporativos que es Ingenio Pichichí y Corpo Valle. El tercer reto, que es de desarrollo de alimentos funcionales y nutracéuticos, están Arrocera, La Esmeralda, SAS y Ingredientes y Productos Funcionales, YPF. Con estos y otros importantes corporativos se identifican los retos que se están viviendo en estas tres categorías para empezar a interactuar con los solucionadores. Lo importante aquí es que entendamos que la tecnología y la innovación no van aparte, sino que la estamos incrustando en sectores claves para la sociedad y para aparato productivo Vallecaucano. Más de 500 personas del sector Villa Silvena, en zona rural de Candelaria, cumplieron su sueño de tener agua potable gracias a la articulación de esfuerzos que lideró el gobierno departamental en conjunto con Acuavalle y la Alcaldía Municipal. Un trabajo articulado que se hizo entre la administración municipal, nuestra empresa y principalmente bajo el liderazgo de nuestro gobernador, la doctora Ilian Francisca Toro Torres en el programa de cierre de brechas, ya que más de 200 familias están siendo beneficiadas del servicio de agua potable. Ahora la comunidad de Villa Silvena celebra la bendición de contar con servicio de agua potable las 24 horas del día. Gracias a Acuavalle por esta respuesta, por hacernos parte ya de estos beneficiarios del agua potable. Estamos muy contentos porque nos colocan en la agüita, para nosotros es una bendición. El programa cierre de brechas de la gobernación del Valle del Cauca busca garantizar el acceso a servicios básicos para las comunidades más apartadas del departamento. Gracias por ver el video.